Acá haciendo un asado de salchicha, un asado medio raro Ahí, un jugadito con un poco de molle Petaquita Tenemos al gran compañero fiel ahí Segundo plano, primer plano ahora Porky, toma Toma para vos también, vení Toma, comete una, toma Toma, pichón, dale Toma Una salchichita Mucho rico Disfrutando el día soleado El paisaje Excelente, beautiful Como dirían los gringos Acá un poco de altitud Una cumbre que Que hemos hecho hoy Ahí, ahí se puede ver bien Chiquita se ve la casa ahí abajo Y el colchón de nubes que está tan bajo Que se puede ver las montañas ahí Cubiertas Allá se ve el nevado Bueno, esto es un día de montañas al aire libre Bueno, esto es un día de montañas al aire libre Tú puedes ver